Hola, ¿qué sopa? Bienvenidos a mi canal Este video, la verdad, es un poquito diferente Lo he visto en TikTok, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una versión más larga Y básicamente voy a decir que me parecen los personajes de libros Que ustedes me pusieron en Instagram Porque yo dije, como pongan personajes de libros aquí Y ya, o sea, no les digo pa' qué Solamente les dije, pónganlo, iba a ser para un video Y ya ustedes lo pusieron, ¿ok? Estos son los que me dijeron, fueron muchos la verdad Solamente que como yo no tengo mi Instagram aquí Yo tome capture, puh, lo pasé Pero la verdad es que no vi muchos nombres Vi como por encima y ya Yo dije que también si querían, podían poner el nombre del libro Porque a veces yo, a ver, se me olvidan los nombres O confundo, puede que se llamen igual y confundo los libros Y por eso que quería que pusieran los nombres de los libros Pero si no lo pusieron, bueno, vamos a ver cómo da Y mira, básicamente voy a decir esto Voy a decir qué me parece el personaje Si me gusta o no Y además de eso, voy a decir si está guapo o no, ¿sabes? Y también depende de la edad del personaje Porque tampoco va a salir aquí un niño de 7 años Yo voy a decir, mira qué guapo o no, ¿verdad? Depende Y otra cosa que quería decir es que capaz suba videos Los viernes o los jueves Porque es que los jueves tengo muchas clases Y en los viernes no tengo clases Así que capaz subo videos los viernes Pero a veces puede subir un jueves, a veces viernes Uno de esos días va a haber video, ¿ok? No se preocupen Y ya, sin más que decir Vamos con el video Miren, comenzamos por Harry Los 7 maridos de Evelyn Hugo, bueno, no sé No sé quién eres, Harry Lo siento También hay un personaje que es como Ay, si te me voy a hacer el nombre La cosa es que todo mundo lo odia, ¿sabes? Y yo como quiero saber Porque todo mundo lo odia Y quiero leer estos libros Solamente para saber quién es ese personaje Y odiarlo también Porque espero odiarlo, ¿no? Pero ni idea de quién es Harry De los 7 maridos de Evelyn Hubo una disculpa Paulis-208 No tengo una menor de edad ¿Quién es ese señor? No tiene nombre de señor, ¿saben? Así que voy a decir el señor Aunque no sé qué edad tiene la verdad Lu de Asesino de Brujas Tampoco he leído ese libro Porque es muy caro, man Es muy caro Es horriblemente caro Y yo, bueno, prefiero Leerme los libros que tengo en este momento En mi librero Antes que tendría que comprarme el libro Y después leerlo Bueno, puedo leerlo en unos años Cuando ya no tenga tantos libros Líderos sin leer O en un momento Que me dé lo que era Lo compro y me lo leo Pero la verdad es que no Tengo la menor idea De este personaje Aunque la gente dice Que es un icon Y que es hermosa Y yo siento Mira, yo no he leído el libro Pero yo siento que tiene libras De Nina Sennic De seis de cuervos La gente que se ha leído los libros La saga de ambos personajes Por favor, díganme Si se parecen o no No físicamente Sino como en espíritu Que son como iguales Y siento como que Sé que la relación La pareja principal El sitio de la Bruja, ¿no? También siento que son Los dos iguales A, bueno La pareja de Nina Y Nina, pues, ¿ok? Madeline de todo, todo Man, ni idea de quién es Madeline No sé quién eres Supongo que la protagonista De todo, todo Y esa protagonista de todo, todo Me cae normal La actriz que hizo de todo, todo Me gusta mucho Es ignorante No sé nada Yo, o sea En algún momento Yo dije Ah, quiero leerme este libro Pero me leí otro libro De la autora Y no me gustó Entonces como No quiero, yo no quiero leer Este libro ahora Fenris de Trona Cristal Heredera de Fuego Y yo me leí ese libro Y no me acuerdo De quién es Fenris Así que voy a buscarlo Pero capaz que me acuerde O sea, como que sepa quién es Pero no me acuerdo ¿Dónde está el Google Esta cosa? Y no me acuerdo Sinceramente No me acuerdo Así que no sé Está guapo Smash Aquí para adelante No sé Uh, al fin uno bueno Carla John Bajo Vargas John Bajo Perdón Nosotros no es que te voy a decir No sé quiénes son Hideo Danaka De Warcross Oh, ese hombre Me encanta Me encanta Me encantó en el primer libro Me encantó en el segundo libro Me dejó choqueada Yo amo a ese hombre Y me parece muy joder Que tenga el perito blanquito aquí Me parece muy lindo Y me parece su actitud Y todo Me gusta Me encanta Como personaje Es un personaje que yo amo Desde el momento en que lo vi Yo caíbe Yo Dios mío ¿Cómo puede ser tan buen personaje? Es que la actitud Lo es todo Man ¿Cómo es él? ¿Cómo se expresa Toda su historia? Todo el background ¡Ah! Yo amo Yo me acuerdo Yo leí este libro Con Creo que fue con Michelle Y las dos amamos O fue con Michelle O fue con Bridget Man, no me acuerdo Fue con unas dos Y yo sé que La persona que lo leyó conmigo Le encantó también ese personaje Y yo la era Fell in love Yo me enamoré Afortunadamente Es que, miren Hay personajes que A mí me gustan ¿Sabes? Tú Tú Me gustas Pero yo no andaría contigo Si tuvieras en la vida real ¿Verdad? Y yo creo que con Gidio Ese man Tuvieras en la vida real Y yo juro Que yo andaría con Gidio Ese man Yo creo que sí Yo Yo creo, ¿no? O sea Considerando toda la historia Capaz no se pueda dar Pero Sí Yo creo que sí No, mami Yo sí Sí, 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 sí Lo acabo de analizar Y sí Hasta me acaban de dar ganas De leerme los libros Ay, fue hermoso Man, fue hermoso Fue hermoso Otro Carla John Bajo Vargas John Bajo De nuevo Muy buenos personajes Los que estás eligiendo Muy buenos personajes Adelina de los jóvenes De la elite Ahora Aquí hay un debate Inmenso Primero que todo Smash Ah, Smash también con Gidio Smash, claramente Pero Este es Un personaje Muy gris Con muchas etapas Con muchos tonos ¿Sabes? Entonces como que hay que hablar Hay que hablar El personaje Nadie lo puede poner en duda De que es un personaje Muy bien hecho Con muy buena construcción Con una muy buena historia Con muy buenos motivos ¿No? Todo su personaje Es maravilloso Ahora Ahora Uno anduviera Uno estaría interesado O sea Como En serio En la vida real De estar con ella Jamás Jamás Mam Yo soy Muy peligroso Eso Mucho Pero Muy guapa ¿Sabes? Y simplemente El hecho Que no tenga un ojo La hace más guapa aún Y la persona Que me diga Que no Está mintiendo O sea Mira Es que Ay Cabellito blanco Ojo No sé qué Lo hace mil veces Más guapa Lo hace mil veces Más guapa Yo siento Que hay unos Hay unos fanfics Donde ella sale como ¿Sabes? Pero sale como mala Como matando a gente Y yo Está muy guapa La cosa En la vida real Sería No ¿Sabes? Pero yo creo Que si yo estuviera En la En el libro No ella en el mundo Sino yo en el libro Y fuera un personaje Del libro Y tuviera poderes Y todo así Yo creo que sí ¿Sabes? Yo creo que Que sí Pero si fuese Ella y no era acá No No, no, no Porque ella está loquita ¿Ok? Yo la amo Pero Pero bueno De la cabeza Bien No está Pero yo la amo Y el cabello blanco Le queda fantástico Yo Yo quisiese Tener el cabello blanco Pero eso te daña Caído demasiado ¿Saben? Así que me se muerde fácil Pero es un personaje Trees Sepa yo Quien es Trees 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 No sé quién es Declan Kane ¿Quién es Declan Kane? Ni idea de quién es Declan Kane Tiene nombre de perro Tiene nombre de que anda Anda y anda Tiene nombre que tiene 50 chiquillos detrás Y no sabe Tiene nombre de que Si uno le dice Por favor Dame la pensión Dice Ese es tu propio problema Y se va corriendo Tiene pinta de ser Un personaje de Wattpad Tóxico De eso es como de mafia Y que él es el Ah no sé qué Tiene pinta de eso La verdad es que Declan Declan Yo creo que el nombre Declan Ya tiene pinta Sabe Mira La verdad Yo no creo que a ti Te gusten esos libros Yo creo que no son Tu estilo Pero Léetelos Porque me gustaría Ver tus reacciones En un video La cosa Seguramente Si me lo lea En algún momento Porque los libros No están tan caros La verdad Entonces como que Seguramente Si se ve el libro Por allí en físico Me lo compre Pero yo siento Que no va a ser Mi tipo De personaje Porque es rubio O sea Tú tienes que ser Un tipo Nicolai Para que un personaje Rubio Me guste Ok Porque mi etapa De rubios Pasó hace 1500 años Mi etapa de rubios Fue cuando estaba Comenzando a leer Casadores de sombras Hace 5 años Ok Cuando yo estaba Obsesionada con Chase En ese momento Estaba en mi etapa De rubios Y ahí me hubiese gustado Este Aaron Ok Pero en este momento Yo siento que ya Pasé esa etapa Que ahora estoy en mi etapa De moreros Mira otro que conozco Al fin Porque me daba pena Que no conocen Ninguno de estos personajes Aitana Bajo ps Dice Huck Que yo nunca supo Si se decía Huck Hockey Hockey La verdad es que no creo Que siga Hockey Pero bueno Hockey De sangre y ceniza Man Es que Aquí también hay que Desarrollar Amo al personaje Y definitivamente Tendría un hijo Con él Porque está muy guapo Muy buenos genes Ok Muy muy buenos genes Saben los ojazos Que tendría Se mantienen los ojos Como dorados Ok Es hermoso O sea Pero de que tú Dices Ay que guapo No es que Él no es guapo Ok Él no es guapo Él es hermoso Saben Él es como La definición de ángel Tú Llega Y lo ves Yo creo que Si se va a chistir En la vida es real Todo mundo Andaría alrededor De él Sería como Ryan Reynolds Ok Entonces como que Todo mundo está así Tan más guapo Que es Henry Cavill Hay que admitir las cosas Ese man es perfecto O sea Físicamente Estamos hablando De personalidad La verdad es que Tiene algunas cosas Que a mí no me gustan Porque ustedes saben Que a mí no me gustan Muchos los personajes Que son así Pero en algunas partes Sí me gustaban Y en otras partes No La cosa es Que yo no romantizo Mucho Ese Ese Como que Él aún no ha llegado A ese punto Del que yo diga No me gustas Ok Está en el Me gustas mucho Estás guapo Eres hot Y quiero tener tus hijos Pero No es como Ay te adoro Por favor Cásate conmigo Sabes Es diferente Está ahí Y yo siento Que en el segundo libro Que no lo haré todavía Siento que puede tener Algunas otras Acciones Que no me gusten Por cómo terminó El primer libro Lo digo Lo siento Lo presiento Y como que Que no va a ser O sea Como que no va a ser Bueno Siento como que Él No es Un Ay Como le digo Siento que va a tener Acciones cuestionables Pero no cuestionables De las que a mí me gustan Sino cuestionables De las que afectan A la protagonista Y eso a mí no me gusta Y siento que eso ahí Me va a bajar la barra Y yo voy a decir Pasto Pero en este momento Smash Porque es bien guapo Y está hermoso Está precioso Shagan El archivo De las tormentas No sé quién es Espenza Escuadrón Smash ¿Ok? Está muy linda Está muy cute Está muy bajita A mí no me gusta la gente bajita La verdad Sé que No me gusta a mí misma Estamos hablando De que la gente bajita Es hermosa Está guapa Saben Son cute ¿Ok? Pero hay una Vamos a hablar otra cosa Que en este momento Hoy en la universidad Salimos del salón Literalmente Todos los enanos O sea Todos los enanos del salón Nos reunimos Y salimos del salón Y parecíamos Una manada de minions Caminando por el medio Del estacionamiento Y no nos dimos cuenta Hasta que tuvimos Un estacionamiento Y no tuvimos que Yo no tuve que virar arriba A nadie Man, para poder hablar Todos aquí Todos aquí Y nos dimos cuenta De eso Man Parecíamos niños Parecíamos niños De primaria En nivel Digamos La cosa es que Espenza es muy chaparra Y a mí O sea Como que no me gusta Gente chaparra Así que Yo la dejaría Como una amiga Una persona En la que quiero En la que le cuento Las cosas Pero Yo no creo que yo Pudiera ser amiga De Espenza Porque siento Que Espenza Y yo Subo bastante igual No en el hecho De que ya tiene Instintos suicidas Yo no los tengo Porque yo la verdad No me subiría A una nave espacial A combatir gente Yo me quedaría Abajo Donde nadie me viera Y cocinaría Cocinar no Porque seguramente Me estaría alguien Cocinando Pero haciendo algo más Yo no me vería A una nave espacial No, jamás Yo me quedaría En ese suelo Pero me refiero En el hecho De que Ella Habla mucho Yo Hablo más Ok Siento como que Chocaríamos Yo Tengo que tener Amigos callados Porque yo soy La que hablo Ok Yo hablo Hasta para los codos Si tú me caes bien Si tú me caes mal Vamos a hacer el ejemplo Yo te conozco a ti Y yo no estoy hablando Para que sepas Que me caes mal Que me caes muy muy mal Porque si yo no hablo Es que me caes mal Porque la gente Que a mí me cae bien Te hablo De todo mal Te cuento mi vida Te cuento de los libros Yo no sé Soy muy argentina Entonces Pensa También Chocaríamos mucho Y terminemos peleando Por quien habla más Yo creo que si Espeza y yo Nos reunimos Y ponemos a alguien En el centro La persona se muere De tanta información Que le va llegando Ok Y de temas random Porque de repente Yo puedo estar hablando De que Jesucristo murió por nosotros Y después Puedo estar hablando De que los dinosaurios Se podrían casar con nosotros Si estuviéramos juntos ¿Sabes? O sea Yo no sé Man Podría hablar de cosas Muy random Y creo que Espeza también Y siento como que Empezaríamos una conversación De un tema en específico O sea Yo saltaría una experiencia mía Y saltaría una experiencia De suya Y terminaremos Hablando de Star Wars ¿Sabes? Como que Yo ni siquiera he visto Star Wars ¿Se dan cuenta? Siento que Enredaríamos mucho Los temas Y nunca Jari Ok Esa es mi perspectiva Pero ella me cae Muy bien En serio Es un personaje Que a mí me gusta mucho Pero me desespera Porque me desespero Yo misma No puedo escuchar Otra persona Tanto como yo Clary Ferschel De Shadowhunters Bueno Young Bajo Conduct Young Bajo 16 Bueno Mi vida Mi amor Mi corazón Aquí hay mucho Que hablar Aquí hay mucha Información Aquí hay mucho Personaje Porque mira Tengo que estar soportando A esa gente Cinco libros No cualquiera No cualquiera Soporta eso Cinco libros No cualquier Micho No 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 Esa gente Clary Hay personajes Pocos Como Tamlin Que me caen Peor que Clary En serio Está como Clary ni siquiera He hecho nada Ay malo Pero me desespera De sobremanera No entiendo Como una persona Puede ser tan Estresante Es que mira Vamos a hacer Una situación Inventada por mi Esto no es spoiler Esto no pasa En los libros O capaz si Yo no sé Porque todavía no me tenia En la sala Pero anyways Vamos a decir Ella está aquí Bien linda Ay me voy a hacer Las uñas Ay mira Que linda Ay Eso me pasa Por burlarme De Clary Ay me voy a pintar Las uñas Así que Ay viene Easy Hay un Super dragón Zombie Que está atacando El mall De la ciudad Que tenemos Que ir a rescatarlo Pero como tú No tienes Entrenamiento En estas batallas Por favor Te quedas aquí Porque tú Nos molestarías Porque te tendríamos Que cuidar Y serías más Una carga Que ayuda Si por favor Te quedas aquí Y Clary Y Clary La gente se va Y ella agarra Tres cuchillitos De cocina Que ni filo Tienen Unas botas De esas De motociclista Y se va Para allá Y cuando llega Pelea Y sabes Lo que pasa Le mochan un brazo Le quitan un ojo Y después El problema Para hacer que la man Le crezca el brazo De nuevo Y ponerle el ojo En el hogar Man Es muy estresante Tú no estás ayudando Estás haciendo Que la gente se muera Por tu culpa Se va a morir Alguien muy importante En este libro Y yo no sé Quién va a ser Pero alguien se va a morir Seguramente Y va a ser por tu culpa Man ¿Por qué? Porque estoy segura Que tú vas a estar en medio Y como tú No tienes reflejo Como tú no puedes ver Que un cuchillo Te está viniendo A la frente De hacer un kilómetro Porque no es como caer Para que te rápido No Ella lo ven Cabraleta Ay mira Viene un helicóptero ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí Parada Viendo el helicóptero Fijamente Así Voy a esperar Que me rescaten No me voy a mover aquí Porque yo acepto Que tú Te paralices No Pero man Mi vida O sea en serio Para violarte Viene un helicóptero Para tu jeta Mami Y está lejos No es que está aquí Está allá Pero tú sabes Que él viene Para detrás tú Oye Así De un pasito Para lado Oye Camina Para un edificio O algo No La man Se queda ahí Viendo al puto helicóptero Llega Para ver si le atropellan Man Eso me da una gaya Y lo peor Que no sé Porque la gente Le tiene tanto amor A este personaje En los libros estoy hablando Y seguramente Viene un personaje Que a mí me encanta Que yo adoro Que yo moriría Por ese personaje Y diría La Clevus Está a punto De morir Necesito salvar A su persona De 1.53 Que parece una zanahoria Va corriendo Y pam Escuche algo afuera Por protección Voy a cerrar la ventana ¿Por dónde iba? Ah sí Entonces La saca del medio Y se quedó A esa persona Y la mata A esa persona En vez de a ella Todas las tragedias Que han pasado En los libros Es por su culpa Y nadie Es que si ya no viste Nacional Este voy a cerrar Eso lo dijo Pero No es que la boda La mentira Si me cae muy mal Pero me cae peor Chase La verdad Chase me cae mucho peor Así que Esperemos que me pregunte Mi opinión por Chase Para poder soltarme Ay mira Y después Vienen el más El lindo Fabiana Ari Hell No sé qué Nick Nelsong Es muy cute Es que es un personaje Que piensa En las otras personas Y aunque él sea El deportista Que él sea muy guapo Que sea grande Que trata De tratar a las personas Como merecen Y eso es muy Muy difícil Que pase en un libro Que una persona Que sea rubia Que sea blanca Con ojos claros Que Nick no tiene ojos claros Pero anyway Vamos a hacer Como que sí Que sea alto Que partí con deporte Siempre lo hacen de malo Y me parece Es muy lindo Cómo es que Él trata a las personas Le importan Las personas Y no es que le importa Que piensen sobre él Sino que directamente Le importan Las personas También es que la mamá Lo educó De una manera tan linda El papá No hizo nada El papá Nada más fue Preñó la mamá Y se fue Pero la mamá Es hermosa Muy buena señora La verdad Poppy va Para el juego De Yo nunca he podido Decir Es sangre y ceniza Poppy A mí me Es más Muy guapa Muy hot Muy linda Pero a mí Lo que más me gusta De Poppy Es como es rebelde Y aunque ella fue criada De una manera Ella piensa de otra Y que tiene su propio criterio Y trata de Investigar las cosas Ok Siento que a veces Sí es un poquito Pick me girl Pero es que Es otro problema Ok Pero ella es un muy buen personaje A mí me gusta Mucho Siento que tuvo Un muy buen Desarrollo Oye en el primer libro Recuerda que yo estoy hablando Del primer libro El primero que me dio Un spoiler Le bloqueo Y voy a su casa Te estoy diciendo Además el hecho Que tenga cicatrices En la casa Me parece mil veces mejor Sabes Me gusta Como es ella Me gusta mucho También tiene un poquito De actitud de Nina Y es que todos los personajes Que tienen esa actitud Así Femenino A mí me parecen Muy buenos personajes Como que son Porque tú puedes actuar así Y yo no A mí me encantan Esos personajes así Y más que todo De fantasía Porque casi siempre Fantasía Son mundos muy machistas Claramente Porque son como de guerreros Y los jóvenes No se pueden jugar Pero las mujeres no Y no sé qué Saben Como que a mí me parece Muy lindo Que ella sea así Y que es muy valiente Y es muy hot Iglesia Casores de sombra Iglesia es el mejor personaje De todas las personas de sombras El gato Es muy lindo Man Además Era el gato de James A mí me encanta A mí me encanta Iglesia Te quiero mucho Risas de una corte Niebla y furia Ahora Aquí están mis etapas Ok Acabo de terminar El último libro De la trilogía principal De Akotar Y Risan A mí me gusta mucho A mí me parece un muy buen personaje Con muy buenas etapas Pero hay que admitir Es que Mire Sí Akotar Es una saga muy buena Que tiene muy buenas cosas Pero Hay que aceptar críticas Sobre esta saga Porque a mí me parece Porque a mí me parece Todo el tiempo Personas que opinan Sobre esta saga Y que opinan Que no son tan buenas O dicen las cosas malas De esta saga Y personas que Haman esta saga O sea Que es algo Loco Lo mucho que hagan Esta saga Que están Personas que están Obsesionadas Con esta saga Dicen cosas Como Ay no Que la saga es perfecta No man Obviamente una saga Nunca va a ser perfecta Y aunque yo diga Que una saga De la saga Solita Es perfecta Man Obviamente Leo reseñas Y yo digo Mira Tienes un punto Y es válido Aceptar Por buenas críticas De las personas Por una de tus sagas Favoritas Ok Mira La canción del lobo Hay gente que no le gustó Y tiene muy buenas razones Por las cuales no le gustó Y obviamente Tienen razón man O sea Ya Si a ti no te gusta Un libro Porque si porque no te gustó Y ya También es válido Obviamente Tú puedes decir Bueno no te gustó Y ya Pero no la criticas Porque no sabes Por dónde criticarla Pero hay personas Que te dan argumentos Y son muy buenos Y tú te quedas pensando Como si Pero hay gente Que son muy fan De acotar Se vuelven locos Por esto Y hay que aceptar Que la saga No es perfecta Que tiene muchas cosas malas Que remitan Muchas cosas malas Y que Reason No es perfecto En el primer libro A mí no me gustó Reason Yo sé que tiene sus razones Y todo Pero a mí no me gustó Reason Porque no me gusta Ese tipo de personaje Después De todos modos Sigue teniendo cosas malas Si Es uno de los mejores personajes De la saga De todos modos No es lo mejor del mundo Si Es un muy buen personaje Si Tiene muy buenas etapas Pero bueno O sea Yo lo amo Smash Muy hot Ojos morados Que tiene ojos morados Él Él es muy guapo Él es muy Pero Hay que aceptar Que no es perfecto Kate De una canción salvaje Kate Era uno de mis personajes favoritos Cuando yo comencé Aquí en YouTube Y se me olvidó Un poquito Cómo era ella Pero De todos modos Sigue siendo Hay algo ¿Ok? Augusto es que siempre Van a ser Como un antes Y después En mi vida Básicamente Yo comencé el canal Leyendo Un dueto oscuro ¿Ok? O sea Fue un blog leyendo Un 24 horas Y yo terminé ese libro Y a mí me dolió Tanto ese final Y fue hermoso Yo fui una persona Antes De la pandemia Y soy otra persona Después Y los libros Obviamente Me cambiaron un montón Y a mí Me encanta Kate Me encanta la actitud de Kate Me encanta Cómo era ella Y su relación con su padre El papá de ella Era un pedazo de caca Claramente Y me gusta mucho A mí me gustaba mucho Cómo ella pensaba De su propio padre Y cómo Ella trataba De Cómo decirlo así Buscar una parte buena De él Pero nunca la encontró Y me encanta La conclusión Que llegó Sobre todo esto Simplemente me encanta Su razonamiento Y cómo es ella Porque es un personaje Muy fuerte En un mundo Que es muy fuerte Ella siempre le reloja Estos libros A mí me encantan Me encantan mucho Y me gusta el mundo Y el mensaje Que da En los libros Porque Editora Shoa Es una de mis Escritoras favoritas Y siempre lo va a hacer Y ahora más Porque me leí La bien Y a mí me encantan Todos sus libros Hasta ahora Todos me han encantado Porque es un personaje Maravilloso Y Que La relación que tenía Con August Cómo se trataban Entre sí Cómo eran amigos Y cómo Cómo se conocieron Y las interacciones Eran maravillosas Porque son tan diferentes Tan tan diferentes Que son perfectos Y bueno Eso fue todo Por este video Pero les haya gustado Un poquito diferente Pero de vez en cuando Me gusta hacer videos De estos Donde puedo interactuar Con gente O que me manden Sus cosas por Instagram Y recuerden que siempre Me pueden dejar Ideas de videos Así para interactuar Con Instagram Y todo eso Quería hacer El de El de besar Casar O matar Pero no sé No lo siento todavía Puede que en algún momento Lo haga Y recuerden que si les gustó Este video Me ayudará mucho Suscribiros al canal Dondele like A este video Comentando Y competirlo Para que más gente Pueda verlo Y no se olviden Que tengo Instagram TikTok Y ya sin más que decir Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!